Música Esto es Matices de Radio y Televisión de Guerrero, que gusto que nos acompaña, buenas tardes, casi buenas noches, si nos está viendo los jueves, si nos está viendo en fin de semana, pues también le agradecemos, si nos sigue por medio de las redes, gracias, ayúdenos a compartir, de hecho en YouTube está toda la serie de entrevistas que hemos hecho aquí en Matices y ahí las puede consultar, dentro del canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero hay una lista de reproducción especial de Matices. Bueno, en este programa platicamos con los rostros que le aportan algo positivo a nuestra sociedad y tenemos como cada semana un invitado que nos va a contar su historia, una historia bastante interesante, usted lo conoce porque seguramente lo ha visto mucho en las noticias a lo largo de los años, es Alejandro Martínez Signy, a quien le agradezco que esté aquí, es el presidente de esta Cámara Empresarial, la Canaco Servitur, pero además es un, yo diría, un fascinado de Acapulco, amante de Acapulco, de la naturaleza, defensor de la roqueta y yo decía que lo ven seguido en la tele, porque los reporteros acuden constantemente con los empresarios para preguntarles de todo, ¿no? Sí, antes que nada saludo respetuosamente a todo tu auditorio Irving, gracias por la oportunidad de estar dialogando con tu auditorio, es un placer de verdad expresar lo más íntimo de mi vida y quiero empezar diciéndote que los liderazgos se construyen, se diseñan y sobre todo a base de muchas emociones y de mucho trabajo de lucha puedes lograr el respeto de tus representados y así es como llegamos a una lucha a la Cámara de Comercio con combatir los graves problemas que tenemos los empresarios de Acapulco, temas como la inseguridad, el incremento a los impuestos, sobre todo el exceso que ha habido de regulación y ver al frente a un comerciante informal que tiene todos los beneficios sin pagar impuestos y es ahí cuando uno dice, los que yo represento son afectados y es ahí donde construyo una lucha y una dirigencia que representa dignamente, lo digo dignamente porque ellos merecen un trato digno, los empresarios, los comerciantes organizados que pagan impuestos, porque se les tiene que regresar lo que aportan, generan empleos, trabajo, dan servicios, dan la cara con el turismo y sobre todo contribuyen para que haya luz, para que haya calles pavimentadas, para que existan guarderías, para que existan la infraestructura del gobierno, entonces ahí es donde hay que buscar y generar los equilibrios. Y vaya que los empresarios pagan bastantes impuestos, y yo decía que lo conocemos, yo desde que empecé a reportear, recuerdo alguna opinión en materia empresarial, vayan con Alejandro Martínez, que seguramente, porque ya fue de la Canaco, este es un segundo periodo, pero también allá a principios del 2000 o mediados de esa década, ¿no? Sí, es correcto. En el 2000 es cuando, a través de la invitación del licenciado Javier Saldívar, que le mando un saludo cordial, y una planilla de compañeros, yo tenía 29 años de edad, cuando me organicé con otros compañeros y presentamos una planilla a una contienda muy ríspida, muy competida, logramos el triunfo y después unificar el liderazgo, fue complicado, pero salimos avante. Esa es la primera oportunidad que tuve de dirigir la Canaco en el 2000, y hoy estoy en mi segunda oportunidad que tengo, después de 23 años pasaron de esa ocasión a hoy. Mientras tanto, en el intervalo fui dirigente de la FECANACO, que es una federación estatal de cámaras de comercio en el estado de Guerrero, pero nunca me he apartado de las dirigencias de la toma de decisiones en mi confederación, estuve como vicepresidente de medio ambiente y zona federal de la Concanaco Servitur, estuve como consejero nacional de Concanaco, y nunca me he apartado de la confederación, soy un soldado aguerrido de la confederación, y sigo trabajando hoy ya como dirigente local de Canaco Acapulco, y eso me permite tener un diálogo franco, directo con los medios de opinión, de comunicación, que siempre piden la opinión de qué es lo que vemos mal, lo que vemos bien, y cómo podemos construir acuerdos. Que si el hospital del Issste, que si la seguridad, habrá una opinión por parte de los empresarios, porque son los que también generan recursos económicos hacia el erario público. Ahorita le seguimos con el tema empresarial, ahorita platicamos de la isla de la Roqueta, de la parte política, pero quisiera ir hacia el inicio. ¿Qué representa ser hijo de la famosa Roby Signy, que todo mundo conocemos aquí, que ella es, decíamos antes de entrar a cuadro, ella es neoyorquina, pero por su cuerpo corre sangre ya acapulqueña, ¿no? Sí, ya tiene agua de coco en la sangre, mi madre. Bueno, por su madre y por su padre, que también fue muy destacado, ¿no? ¿No? Lleva usted el nombre de él, Hilario. Hilario. Alejandro Hilario. Alejandro Hilario, Hilario lo llevo por mi padre y lo llevo en mi alma, en mi corazón. Cuénteme de ellos dos, a ver. Pues una historia de amor, de una modelo internacional, top model, que por problemas emocionales en su trabajo, en esa fama, en ese glamour que ella manejaba manejaba en las altas esferas de políticas y de modas, entra en una crisis emocional muy fuerte y eso hace que se viene a Acapulco. Antes pasa por Taxco, en ese camino hacia Acapulco, pasa por Taxco, se queda tres meses ahí. Mi mamá es pintora y se dedica a pintar, se retira de la vida glamurosas y se va en su auto convertible con su hijo, mi hermano John, menor de edad, chiquito, de cuatro, tres años de edad y su perro. Y se vienen a un paseo por todo México, llegan a Taxco, se queda tres meses ahí, empieza a pintar. Llega a Acapulco porque estaban las Olimpiadas. Estamos hablando del 68. En el 68 estaban las Olimpiadas en su apogeo y ella llega al Club de Yates a una competencia de veleo. Para eso mi padre ya era campeón de buceo, de apnea, y estaba relacionado con la política, con el deporte y se llegan a conocer en este evento. Hay una foto muy bonita donde están los dos y la bandera olímpica. Es cuando se conocen y de ahí empieza una historia de amor entre los dos y un choque cultural porque mi madre traía un... ¿Se hablaba bien español? No, mi mamá hasta la fecha habla con un acento que no se le puede quitarlo. La característica de ella. La característica, pero tuvo que aprender muchas cosas, no nada más el idioma, la cultura, la educación, la forma de vivir. Y pues anteriormente Acapulco no era lo que es hoy, en el 68. ¿Hace 50 años? Sí, 50 años Acapulco era otro, completamente otro. Y fíjate que ahí es donde empiezan los grandes retos para mi madre. Por ejemplo, yo no pude nacer en el hospital, que mi papá tenía derecho por ser derechohabiente del IMSS. Se van a que yo ya nazca en el hospital porque mi papá era derechohabiente, pero mi mamá no, por ser extranjera, no podía tener un hijo. Fíjate, las leyes... Sí, todavía no había esas... La ley mexicana en ese entonces prohibía que un extranjero se aliviara en un hospital del Estado, cuando él era mexicano, pero aunque ella no era mexicana, no podía aliviarse. Entonces, las leyes prohibían. Entonces, me mandan de emergencia a nacer en el edificio de la Crom, y yo nazco en el edificio de la Crom, pero ya bajo condiciones de que ya... Pues casi nazco en el elevador, o en la ambulancia. Entonces, de ahí empiezan los grandes retos para mi mamá y para mí, porque yo llego también bajo situaciones complicadas. Y en el caso de su papá, el tema este, como decía, apnea, ¿qué es? ¿Lo de los buzos, el tiempo que pasa bajo el agua? Apnea, él tenía una cualidad extraordinaria. Él tenía la capacidad de estar casi 10 minutos bajo el agua. 10 minutos bajo el agua, era el récord. Imagínate contar 10 minutos la profundidad que él podía llegar. Él rebasaba los 40 metros de profundidad, pero el tiempo que él estaba bajo el agua era increíble. O sea, 10 minutos decía, bueno, ya se ahogó, ¿por qué no sale? Sin tanques, sin nada. Por lo regular, el promedio normal son 2 minutos, 3 cuando mucho. Él se aventaba 10 minutos bajo el agua. O sea, es un récord que todavía lo tiene, y que al día de hoy todavía sus logros están ahí, porque enseñó a bucear a muchas personalidades, entre ellos a los Kennedy, a John, a Bob, a Ted. Cuando ganaron la campaña para presidente de los Estados Unidos, se vinieron a Acapulco de vacaciones, y mi papá los llevó a bucear. Y también a la princesa Irene de Holanda, a la realeza de Inglaterra de esa época. Era otro Acapulco. De Acapulco venía muchas gentes, entonces toda esa fama de mi padre, pues también era muy atractivo para mi madre. Mi madre también era una mujer hermosa, bueno, sigue siendo bella porque la tenemos, pero una mujer hermosa con una personalidad, y obviamente con su carácter siempre. Y bueno, hacen una familia de donde nace mi hermano John, primero que venía con mi mamá, después nazco yo, mi hermana Marina y mi hermana Elsa. O sea, somos cuatro hermanos. Tenemos una familia que tenía dos culturas. Entonces, mi mamá, que hablaba inglés, mi papá, que hablaba español, pero así pudimos nosotros ser constructores de una familia y también de un porvenir, porque al final ellos ponen la escuela de buceo perro largo, de donde empiezan ellos a poner una empresa mexicana, ya 100% donde mi mamá financia una parte y mi papá pone la otra parte y ponen la escuela de buceo perro largo. ¿Dónde estaba? La escuela de buceo perro largo, pues muchos acapulqueños que nos están viendo de los años 70, 80, podrán recordar en frente de la playa Tlacopanocha, adelantito de la cancha de básquetbol, siempre estaba ahí una escuela que tenía un perro largo, porque así se llamaba, que era un tanque de buceo con carita de perro y élita, y fue un logo muy emblemático. Ahí es donde empiezo yo a trabajar con él, muy pequeño, desde los 8 años empiezo a ser ayudante, instructor de buceo, a los 13 años ya era instructor de buceo yo, y obviamente yo hablaba inglés, hablaba español, y llevábamos a muchos turistas a bucear. ¿Y sigue buceando ahorita? ¿De repente, cuando se puede? Ya no buceo por cuestiones de trabajo, pero voy mucho a pescar, nado, pero sí es importante regresar al buceo, porque es una actividad tan hermosa. Yo buceaba como trabajo, o sea, la cuestión que yo creo que ya como que es un trabajo, para mí era un trabajo, no era como una diversión, pero hoy quiero decirte... Lo que quiere uno es descansar del trabajo. Quiero decirte que con tu pregunta me voy a comprometer a bucear otra vez, porque es hermoso el buceo. ¿En qué momento empezó ese cuidado, ese amor de Robinsigny hacia la roqueta, que se los inculcó a ustedes, por supuesto? Mira, todo empieza porque eran compadres de la familia Rentería Rojas. Los del Palau. Los del Palau. Bueno, la señora Rosa, Francisco Cabal, que Francisco... Bueno, don Francisco, así se llamaba el papá de Guido, Rentería, ya me acuerdo. Entonces, ahí firman un acuerdo entre ellos de poner una sucursal de la escuela de buceo Perro Largo en el restaurante Palau, y mi familia se encargaba de dar el servicio de snorkel y buceo. Entonces, se hace una hermandad, aparte de gran amistad comercial, entre la familia Rentería y entre la familia Martínez. ¿Me dejas hacer una pausa? Sí, claro. Porque el tiempo luego nos come. Está bien interesante el asunto. Ahorita hablamos un poco de la nueva Asta Bandera, que estrenó la roqueta, un poquito del tema de Manolín también, porque han ido cambiando los tiempos. Pero bueno, eso y mucho más al volver aquí a Matices. Estamos platicando con Alejandro Martínez Sidney, que yo le decía es Sidney o Sidney, pero ya lo hemos regionalizado el apellido, ¿no? Sí, regional es Sidney, Estados Unidos Sidney. Ese es el que viene justamente por la parte de la mamá, de allá de la zona de Nueva York. Bueno, decíamos, entonces llegaron, hicieron esa hermandad ahí en la isla de la Roqueta, entre restaurante, buceo, y se armó todo. Entonces se armó, ahí es donde llega mi mamá a trabajar a la isla, enseñando a bucear y llevando a la gente a snorkelear. Mi mamá era una gran instructora de buceo y de snorkele. Su fuerte de ella era enseñar a los niños, a las niñas, llevarlas a bucear. Y ella llevaba y los mostraba los pececitos de colores, que de eso vivíamos, de que la gente llegara y viera los pececitos de colores. Y una tarde encuentra que los pececitos de colores cada vez eran menos. Dice, bueno, pero si ayer aquí había una familia de pecitos de colores y hoy llego y ya no está esa familia. Entonces empezó ella a sospechar que algo estaba pasando y una tarde se quedó a investigar y resulta que había un saqueo. Estaban yendo una empresa de acuarios muy grande de México, venía a Acapulco y se llevaban todo. ¿Hace cuenta la película de Nemo? Se llevaban a todos los pececitos de colores en bolsas y se los llevaban a la Ciudad de México a comercializar. Cuando mi mamá descubre este tráfico de flora, fauna, marina, porque también se llevaban corales, se llevaban erizos, a los acuarios de la Ciudad de México, pues lo denuncia y empieza la primer lucha de mi mamá, que era preservar la flora y la fauna de la isla de la Roqueta. Y la hemos visto, yo toda la historia, todo el tiempo que llevo en esto de los medios de comunicación, la recuerdo como una fuente muy confiable a la hora de preguntarle asuntos de medio ambiente y particularmente de la isla de la Roqueta. Y ustedes pues con el legado y de buena fe llevaron a Manolín, no se pudo quedar porque los tiempos han cambiado, pero trajo otros beneficios a la Roqueta. Bueno, Manolín era el burrito, a este no le iban a dar alcohol, insisto, los tiempos cambiaron. Fíjate que tocas un tema muy importante y gracias porque todavía tenemos que aclarar muchas cosas. La historia de los burros de la Roqueta eran unos burros de trabajo que subían el diésel a las máquinas que hacían que el faro... La luz del faro. Entonces son como 600 metros cuesta arriba, entonces un humano pues es muy desgastante. Entonces se usaban a los burros como en cualquier rancho. Y uno llega sacando la lengua ya... No, no, si no tienes algo con que te ayude a subir, bueno, entonces los burros eran herramientas de trabajo en la isla de la Roqueta por muchos años como que los burros construyeron México, como anteriormente se hicieron los pueblos a través del acarreo y de todo lo que han hecho los burros. Sin embargo, a raíz de que cambia el sistema de alumbramiento del faro, se hacen paneles solares, se deja de usar el diésel y ya no se necesitan los burros para subir, pero esos burros que quedaron ahí se los llevaron. Entonces mi mamá pide al gobernador en aquel entonces que era Aguirre, un burro pues para que estuviera como mascota de la isla, ya no haciendo trabajos, pero sí que estuviera, porque mucha gente preguntaba por el burro. Llega, oiga, y los burros pues ya no están. Oiga, pero era una cosa de que diario 20 o 30 personas preguntaban por los burros. Oiga, y el burro que quiere una foto con el burro. Entonces mi mamá se le hace fácil, se lo pide y llega Coqueta. Coqueta no era un burro, era una mula. Y entonces Coqueta llega y empezó a andar circulando por la isla normal y todo, muchos años estuvo Coqueta. Coqueta estuvo seis años ahí en la Roqueta, pero por cuestiones de edad, Coqueta fallece, porque nada es para siempre. Fallece porque ya era una mula grande cuando llega. Fallece, entonces mi mamá se pone muy triste porque era su mascota, la verdad mi mamá la cuida, le pone su corral, le tenía un hábitat en la parte alta, alimentos especiales, veterinarios, y obviamente nunca cargó Coqueta durante esos seis años, nunca cargó nada. Entonces fallece, mi mamá está muy triste, y yo se me ocurre comentar en Facebook que había fallecido Coqueta y que a ver quién podía donarnos un burrito. Entonces un amigo mío de Asoyú me habla, yo tengo un burrito, se llama Manolín, y yo te lo puedo llevar cuando tú gustes. Le dije, adelante, tráelo. Entonces una tarde se me ocurrió en una conferencia de prensa del municipio, íbamos a un inicio de temporada turística, y digo, los invito para que nos acompañen a ir a dejar al nuevo burrito de la Roqueta. Y eso empezó a despertar a los animalistas que se empezaron a oponer porque pensaban que iba a ser un burro de trabajo y que se le iba a dar alcohol, etc. Y ahí empezó un debate para aclararlo y nos llevó mucho tiempo, pero la gobernadora al final intervino y dijo, a ver, ya no quiero más pleitos. ¿Qué quieren la asociación? ¿Qué quiere para que Manolín lo regresen a su rancho? Le digo, primeramente gobernador eso, regresarlo a su rancho, porque había una persona que se lo quería llevar a Cocolandia, se lo querían llevar no sé dónde. ¿Dónde están los de las Calandrias? Y algo así, pero se iba a ver como que se iba detenido, se iba, no. Entonces, se logra que la gobernadora intervenga y diga, a ver, animalistas, ¿qué quieren los animalistas? Que no esté el burro en la Roqueta. Ah, ok, ¿qué quiere la asociación para que el burro ya no esté en la Roqueta? Le decimos, bueno, primero, regresarlo a su rancho. Dos, que lo hagamos nosotros, no la autoridad, porque así como nosotros lo llevamos, así nosotros no lo llevamos. Dos, no tenemos permiso para subir una bandera de siete metros por cinco, ya tenemos el hasta bandera. Quince metros el hasta bandera, ¿no? Quince metros de alto, que fue un gran esfuerzo a poder hacer esa bandera, el hasta bandera, y luego la bandera comprarla. ¿Eso ustedes la hicieron? La asociación, la asociación con donaciones de empresarios, de políticos y todos que nos ayudaron. Y bueno, entonces la gobernadora dice, bueno, entonces el permiso lo vamos a gestionar con la Secretaría de Marina, y sí se gestionó a nivel nacional, o sea, imagínate todo, por la negociación de Manolín, se tuvo que ver al secretario de Marina para que autorizara alizamiento. Bueno, se autorizó. Y aparte, van a mejorar todos los andadores de la Roqueta. ¿Por qué? Porque ya ahora con las lluvias, muchas ramas y todo eso, se tiene que volver, y aparte hay partes que ya se derrumbaron, van a volver a ser todos los andadores bien bonitos, y eso nos pareció excelente. Pues muchas gracias a Manolín, ¿no? Y van a mejorar el museo, la Marina nos van a llevar más objetos, y la verdad estamos muy contentos, porque al final yo creo que todos ganamos, gana Guerrero, gana Acapulco, ganan los animalistas, ganamos nosotros, y la familia Martínez Sidney está muy agradecida con la gobernadora por su intervención, y gracias, gobernadora, por haber ayudado a destrabar este conflicto, que en realidad yo nunca iba a aceptar que me enjuiciaran por algo que no he hecho. Jamás se le dio maltrato animal, jamás se violaron las leyes de bienestar animal, y el hábitat de Manolín era correcto. Pero también no podíamos seguir combatiendo, ¿verdad?, a compañeros que son asociaciones de medio ambiente, en este caso animalistas, y nosotros, porque yo les decía, perro no come perro, yo no voy a pelear con ellos. Son lo mismo, y aparte tienen ustedes ahora un nuevo atractivo, no está Manolín, no está ese tradicional burro de la roqueta, pero tienen esta asta monumental que luce bellísima. Entonces, como ciudadanos, desde la sociedad civil hay que seguir trabajando por el tema de la defensa de la roqueta, el tema de defender a los empresarios. Usted le ha entrado también por la parte política, ¿no?, para ver si por ese camino también se puede, lo recordamos como por el PAN, ¿no? ¿Candidato qué? ¿A senador, a diputado federal? Sí, en el 2003, candidato a diputado federal, invitación del Partido Acción Nacional, y después en el 2006, candidato a senador de la República por el PAN también. No gané ninguna de las dos elecciones, pero aprendí mucho, conocí mi estado, y pude tener la experiencia de también conocer un partido político. Llegué a ser secretario general del PAN en Guerrero, fui tesorero también del PAN. Ya no estoy militando en el PAN, pero respeto mucho a mis compañeros, excompañeros, respeto mucho todo lo que me enseñó el PAN, porque al final es una institución política donde hay reglas claras, hay normas, hay presupuestos, hay órganos internos de control, cosas que yo desconocía de la administración pública, y que también me permitió trabajar en el gobierno federal con Felipe Calderón. Yo estuve como titular de la unidad de Acerca en Guerrero, que nos dedicábamos a la comercialización agropecuaria del PROCAMPO. El PROCAMPO nosotros lo administrábamos, no lo distribuíamos, pero sí administrábamos para dar altas bajas, que las viudas, que la bancarización del PROCAMPO. Eso fue lo que yo aprendí y lo hice muy bien, creo, porque nunca recibí ninguna crítica cuando yo estuve como funcionario federal, gracias al PAN también, que le quiero agradecer esa parte. Hoy, en mi trayectoria política, te puedo decir que estoy muy activo en lo que yo represento, que es la Cámara de Comercio. Estamos trabajando de la mano con el gobierno municipal y el gobierno estatal para darle herramientas para los empresarios para crecer, y los empresarios que no pueden pagar tantos impuestos, convenir con la autoridad. Y yo tengo la gran fortuna de llevar una buena relación con la gobernadora del Estado y con la alcaldesa de Acapulco, y generar condiciones para que quienes nos buscan en Canaco reciban un beneficio. ¿Cuántos afiliados tiene la Canaco? Y hablamos de empresas serias, que pagan sus impuestos, que pagan luz, que tienen una renta a lo mejor, y que es muy complicado en los tiempos actuales poder mantener un negocio. Sí, hay empresas que son franquicias y cadenas nacionales, que están por todos lados, ya sabrán cuáles, que están con nosotros. Todas esas aperturas que ves que se están llevando a cabo en Acapulco, de los diferentes segmentos económicos que vienen en franquicias, están con nosotros, con Canaco. Estamos hablando que tenemos 7 mil 500 afiliados, y esto nos permite, ¿verdad?, tener una representación muy potente ante las autoridades, pero también por con Canaco, yo soy el representante patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En este Consejo de Administración del IMSS, pertenecemos como parte patronal, representamos a los patrones, y por eso cuando hay auditorías a patrones, cuando hay verificaciones a las empresas, los agremiados me buscan para que yo los ayude, para mediar entre autoridad y empresario. Y también estamos en el Infonavit, somos la única cámara que tiene esta posición tan importante, de representación, en uno de los regímenes de fiscalización más estrictos del país, que es el IMSS y el Infonavit. Tú puedes tener una empresa, pero tienes que dar de alta a tus trabajadores, y es ahí donde yo los represento en esos consejos de administración. Entonces, sí nos permite tener herramientas de representación de muy alta capacidad, pero eso nos hace muy responsables también en nuestras acciones. Sobre todo cuando hablamos de... Ahorita ya se me va a acabar el programa, lo vamos a dejar para otra ocasión, el tema del ambulantaje, que se ha luchado mucho en ese sentido durante bastante tiempo. ¿Cómo se puede acercar la gente con ustedes, con la Canaco, cómo puede participar a lo mejor en la defensa de la Isla de la Roqueta? El último mensaje para nuestra audiencia antes de que se acabe el programa. Bueno, primeramente agradecer la oportunidad, pero sí es importante que si vas a tener un negocio, o quieres abrir un negocio, lo abras con conocimiento de causa a lo que te vas a enfrentar, te damos un asesoramiento gratuito para que ellos sepan qué tienen que pagar y qué no deben de pagar, y cómo deben de aperturar un negocio exitoso. Esa es la primera. Y cuando ya tienes un negocio exitoso, que es franquicias, que son cadenas, que son venirte con nosotros para que nosotros te representemos, para que no te quieran cobrar impuestos de más, o que también te traten de ver como una mina de oro cuando no lo eres, cuando en realidad eres un generador de empleos, eres un generador de servicios, y que te vea el gobierno de esta manera, que te traten con dignidad y con respeto. Y la Cámara de Comercio es una institución muy fortalecida. ¿Por qué? Porque la unidad hace la fuerza, y por esa razón te invito a que te acerques a Canaco. Estamos en Quebrada 31, Colonia Centro, frente a Capama, y el teléfono es 74-43-83-1711. Repito, 74-44-83-1711. Son los teléfonos de la Cámara de Comercio, y ahí estaremos para atenderte. Muchas gracias. Y ahí unidos entre todos pueden hacer embate a los abusos, ¿no? Me acordé de algunos supervisores por ahí que le vayan a pedir algún tipo de cuestión ilegal. Mejor entre todos, con un asesoramiento correcto por parte de los empresarios que están agrupados aquí en la Canaco Servitur. Es Alejandro Martínez Signy. Luego el programa queda cortito, ¿no? Hay mucho que podríamos seguir platicando. Le agradezco bastante. Es el dirigente de la Canaco Servitur aquí en Acapulco. Nos vemos la próxima en Matices. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.